No sé, es que está cerrado Algún accidente o una obra o algo Este es nuestro carro Y pues estaba cerrada la carretera Y que nos desvían por autopista Pero si fuertes nos desvían por una carreterita Estamos atravesando unos pueblitos No sé, es que está cerrado Algún accidente o una obra o algo Ya regresamos a la carretera Pero no sé cuál es la más peligrosa Si esta o la otra Creo que esta Y ese de esos se mejoró un manojo Literal Lo dice aquí en Pará En quien avance Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Namaste. How are you? Fine. Fine. Yes. Mexico. Oh, Mexico. Nice football. Yes. Yes. Ah, yeah. Namaste. Thank you. You're good. Yeah. No, no.